Bueno, antes de hacer otro ejercicio, este libro es del profesor Reinaldo Giudici y su esposa Rosa, del año 1993. Yo estaba chiquito y usted creo que no había nacido. Ayer, esto me lo prestaron, resulta que el rector actual de nosotros fue el que le hizo el prólogo al libro, el profesor Enrique Planchard. Y en la introducción del libro me causó curiosidad un párrafo en particular que quería hacerle llegar a un profesor con más de no sé cuántos años de experiencia en la universidad. Este libro consta de nueve capítulos, entre los cuales el número uno se refiere a temas de bachillerato y tiene por objetivo hacer que los estudiantes revisen sus conocimientos de álgebra, geometría, trigonometría, vectores, números complejos y combinatorios. Al comienzo hay una prueba de diagnóstico que en gran medida les ayudará a darse cuenta en cuáles de estos temas tienen especiales dificultades. La experiencia nos ha enseñado que en muchas ocasiones nuestros estudiantes fallan en su primer año universitario por no tener los conocimientos adecuados de la enseñanza básica y media y no por las dificultades propias de la materia que empiezan a estudiar en la universidad. Esta mañana cuando yo lo leí dije, no lo digo yo entonces. ¿Queda claro? Entonces por eso es importante reforzar al rechamento. Toda la base, toda la base. Si se le dieron en el 93, ¿cómo quedará hoy día si la educación ha ido así? Bueno, en fin. Ahí dice reforzar. Hoy en día es estudiar nuevamente, no es así. Entonces, bueno, es cuestión de prestar atención y que uno no dice la cosa por ser fastidioso.